¿Qué tal? ¿Qué tal gente de YouTube? No sé si se grabó dos veces el que tal, pero bueno. ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cuál les va el saludo de LuckyGames? Aquí con algo que quise grabar desde el momento en que lo vi ayer. Nada más y nada menos que PT para el ordenador. La verdad para mí es un buen trabajo. Ahora vamos a ver si mi tostadora puede soportar y grabarla y no explota. Y bueno, ya. ¡Hostia! ¿Fui yo? Ah, sí, fui yo. Me espanté. A ver. La verdad, yo no sé de qué vaya el demo. Yo solo vi el trailer. Señor. No me había agradecido de la cara. Vi que hay en la puerta y no sé qué. Solo soy yo y tú eres... ¿Tú solo eres tú? O algo así. Esto de darse las vueltas es... No. 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 No acones de tu madre. No voy a volver. No. Escucha. No, hijas de... ¿Vale alguien gritoneando acá? ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! Se me ha hecho que no jugaba algo de terror ya estoy sudando Mirada, mariquita, regresa otra vez Este... Bueno, yo voy dejándonos, ¿cierto? Y linterna no alumbra ni una puta mierda ¡Ostras, mierda! Últimamente se me pegó mucho la palabra hostia y puñetera, no sé por qué Tuve que cada vez que regresa la notita va a decir algo diferente, ¿no? Watch No, sigue diciendo lo mismo ¡Ah! ¡No! Lo peor es que vi el trailer y sé que todo el rato es aquí Pero todo el rato te cagas Que cuando bajas la guardia... ¡Pah! Te screamé horriblemente ¡No! ¡Dios! ¿Qué hice? ¿Por qué bajé esta mierda? No sé si el momento de... Ustedes saben, en los videojuegos hay como puntos en donde se activan o se desactivan cosas Supongamos, yo llego aquí, activo una mierda Pero si es un screamer, no sé si al momento yo de hacerla así Y verde-rojo En el juego, obviamente Me pasa algo horrible Esperemos que no Pero al muchacho este le quedó perfectamente No Señora How are you doing, señora ¿Qué está haciendo aquí? ¡Chito madre! No sé si lo están viendo bien A ver Permítanme un tantito Déjame checar eso Creo que ustedes lo están viendo Vamos a subirle un poquito el brillo No, espera ¿Cómo no? Para subirle el puto brillo Ahí está Sí, sí Ya sé que debí de haber hecho esto antes Pero no No porque soy yo Así que ya Yo veo putamente oscuro Más encima tengo mi ventana Mi cortina abierta Y me da la luz Y no veo menos Watch on your No sé qué Me volteé muy machito Yo pensé que me iban a asustar a lo ¡Puta lo oro! Déjame, déjame, déjame Déjame ir a la perra Oh 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 Si me sacó un pedito Si me sacó un pedito Este trabajo es personal Proyecto Purpose Basado en PT Idea de Kojima Director Hidokojima Publicado por Konami Creado por Farakwesh Le quedó muy bien el Puniti Hostia Ah Cortísimo pero intenso Ah Dios mío El último grito A mí ya te quedó Muy bien Dejaré por ahí abajo El link En donde pueden donar O pueden Bajarlo Como quieran Yo iba a donar Pero desgraciadamente En mi Paypal No me alcanzaba Los dolarucos Para hacerlo Así que bueno Ah Dios mío Yo lo voy dejando por aquí Medio asusto No Nunca había ese asusto Había visto Uno de un baño Que es el que recuerda bien Porque lo vi en un trailer O algo así No lo vi en donde Estaban jugando unos Pendejos De esos Como promocional trailers Y Fue el único que me acuerdo No recuerdo haber visto A esta señora nunca Vi a la señora Ahorita que me metí A la página de desarrollo Pero bueno Ya Me estaba reyendo Espero que les haya gustado Los saludo Les dejo acá abajo Mis redes sociales Bueno Twitter y Facebook Para que Den follow Y den like Y si quieren suscribirse A este canal Serán bienvenidos Y un saludote Para el amigo En Paypal Que me ha levantado Los ánimos mucho En esta semana Que me ha ido mal Y adiós No es que se le dio F12 F12 No Chao